Es apto para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hace falta exigirle a la ministra y al gobierno un posicionamiento frente a qué va a ser el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo en cuenta que es una universidad unidisciplinar. Y que para que una universidad sea una universidad como está amparada en ese proyecto de LAI, tendríamos que tener tres disciplinas del saber. Les cuento que somos unidisciplinares y si bien nos dan un plazo de ocho años, ¿será que en ocho años vamos a hacer otra disciplina? ¿Vamos a sacar abogados, abogadas, doctores o doctoras? No lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque no vamos a responder a las lógicas de mercado. Porque queremos una universidad pedagógica que siga con la misión que ha venido ejerciendo, creando los mejores maestros y las mejores maestras de este país. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Soy estudiante! ¡Soy! Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. ¡Vamos a la lucha! ¿Cuál es el objetivo? Poner en un escenario institucional, en un canal de televisión nacional, los argumentos del ministerio que han sido muy divulgados por el poder que tiene el Estado, con los argumentos de los estudiantes que han sido poco divulgados por la falta de posibilidades en medios nacionales que le han dado a los estudiantes. El argumento de la ministra es que los estudiantes no han leído la reforma, no saben de eso. Los estudiantes tienen argumentos para decir no a la reforma. Que la ministra venga en disposición de diálogo, que retire el proyecto y que abra la deliberación democrática. La posición del gobierno nacional es que no vamos a retirar el proyecto de ley. Frente a pertinencia, nosotros como comunidad universitaria y como movimiento estudiantil, pensamos que la universidad debe relacionarse con la sociedad colombiana y con el sector productivo, teniendo como condición de posibilidad para esta relación la autonomía universitaria. De tal modo que la universidad pueda proponerle al país, valga la redundancia, propuestas más contundentes de producción y desarrollo que promuevan un mercado y una industria nacional. ¡Viva! ¡Viva! ¡Universidad pedagógica! ¿Dónde está la universidad pedagógica? Y en esa medida yo creo que la pedagógica también tiene unas pautas acá muy importantes en términos de políticas educativas. La pedagógica incluso desaparece en la reforma como asesora del MEN, para lo cual la ministra no tuvo una respuesta concreta en la audiencia pública sobre qué pasaría si... Y en esa medida nosotros decimos, hombre, la pedagógica incluso no tendría por qué estar siendo asesora del MEN. La pedagógica por ser formadora de formadores tendría que estar pensándose políticas educativas para el país, pensándose un sistema educativo diferente. Dentro de la evaluación a nivel nacional con el ECAE no nos sentimos recogidos, no sentimos por qué tengamos que ser evaluados igual que un ingeniero, igual que un médico, porque somos pedagogos, tenemos una área del saber transversal dentro de toda nuestra carrera y yo creo que eso también debería ser evaluado al momento de ser egresados. Los artículos 36 y 37 hablan de universidades privadas y mixtas y es vía las universidades mixtas donde nuevamente vuelve a entrar la racionalidad de ánimo de lucro. Como conclusión de todo esto, la investigación solo es pertinente si está en concordancia con los intereses del gobierno en torno al desarrollo y al progreso. ¿Qué pasa entonces con la producción intelectual? Eso nos preguntamos los estudiantes. ¿Es esta pertinente? Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención señora ministra, me escribe un estudiante, ojalá el señor congresista el hambre que están sintiendo lo ayude a pensar en la educación. Sin hablar de los procesos de privatización que han asumido las universidades para poder sobrevivir. Se ha privatizado la investigación, ahora las investigaciones han sido respaldadas por consultorías, se ha privatizado la extensión, se ha privatizado la formación. Las universidades cada vez contratan más profesores de cátedra u ocasionales. Le damos, hay algo que está sucediendo, habíamos reportado a sintonía en la Universidad de Pamplona, que estaban en el auditorio de la Casona. Le queremos contar a la ministra que el rector los desalojó hace unos cuantos minutos. Y pues debería de darse la posibilidad de que se den estos espacios de diálogo. La calidad de nuestra universidad ha desmejorado constantemente. Los proyectos de investigación ahora cada vez son más pocos. El dinero para financiarlo son más pocos porque tenemos que competir a nivel nacional con proyectos de investigación, como son los proyectos de investigación de la Autónoma, de la Nacional. Se encargan ellos propiamente de investigar en suelos, de investigar en minería, de investigar en economía. Gracias. Queremos que ustedes sepan que nosotros, nuestras facultades de arte, estamos aquí con ustedes, que estamos apoyando porque esto es para todos, estamos presentes y vinimos aquí a mostrarse luego.